Y es que garantizar el paso por esta vía es importante, como también lo es preservar la vida de quienes la transitan. Los arranquilleros no vamos a detener nuestra marcha, que vamos a seguir en esa misma dirección de progreso y de desarrollo. Todos tenemos que estar en solidaridad y cuidarnos. Más seguridad para la gente y para nosotros, la gente del barrio y para los mismos policías, que ellos están prestando su labor y merecen también su respaldo y más seguridad por parte del gobierno. El ejército tiene que estar en la calle, pues si hay que llegar a esos extremos, es importante que la ciudadanía se encuentre segura. No más, no más. Tenemos que estar todos en paz. Los buenos somos más, que tenemos que unirnos, que la vida sigue.